Vamos a mostrar a continuación otra forma para poder representar a los números complejos. Hasta ahora únicamente hemos trabajado con la expresión z igual a alfa más beta i, donde esta expresión es la forma, decíamos, cartesiana o binomial o bien binómica del número complejo. Sin embargo, existe otra representación para estos y es la forma polar. Antes de que nosotros digamos cómo se representan en esta expresión o en esta forma, primeramente vamos a introducir lo que llamamos la identidad de Euler. Esta identidad es la que observamos aquí, como e a la iθ igual a cosθ más iθ. Vamos a probar esta identidad y auxiliándonos de ella y de algunas observaciones que vamos a hacer a continuación, vamos a poder dar la expresión que me permita transformar esto a su forma polar. Bien, de la figura que tenemos aquí, recuerda que cuando tú dibujas un número complejo lo haces de esta manera, te desplazas alfa unidades a lo largo de lo que es el eje real y beta unidades a lo largo de lo que es el eje imaginario, de esta manera. Ahora, recuerda también que de un número complejo nos ha interesado conocer lo que es su módulo y su argumento. El módulo es la distancia que hay de este origen al punto, al que representamos aquí, y el argumento es el ángulo θ medido entre eje real y esta recta R. Son los datos que hasta el momento pues hemos ido enunciando en videos anteriores. Si tú únicamente tuvieras el valor del argumento del complejo, o sea θ, y tuvieras lo que es su módulo, tú podrías calcular cuáles son los valores de alfa y de beta de la siguiente manera. Como esto es un triángulo rectángulo, pues a final de cuentas tú podrías calcular los valores de alfa y beta mediante funciones trigonométricas. Recuerda que en este caso, pues alfa es un cateto adyacente y entonces tú podrías aplicar coseno de teta. Coseno de teta es equivalente al cateto adyacente, es decir, alfa sobre la hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero como lo que te interesa es alfa, pues tú despejarías si alfa sería igual a R coseno de teta. Pasa lo mismo con beta. Para beta, como es un cateto opuesto, ocuparías la función seno. Y seno de teta sería igual al cateto opuesto, que es beta, sobre la hipotenusa, que es R. Despejas a beta y beta sea igual a R seno de teta. Y ya tienes esto de acá. Bueno, considerando esta idea, vamos a proceder ahora a demostrar esta identidad para que una vez que lo hayamos hecho, pues demos la representación a la que queremos llegar. Para que nosotros demostremos esta identidad va a ser necesario recordar algunas series de potencias de cálculo integral, que son estas de aquí. Y voy a intentar reescribir a E a la i teta, a manera de que yo consiga la identidad que mostramos aquí al principio, esta de acá. Lo vamos a hacer. Me apoyo de estas identidades. E a la i teta, de acuerdo a esta primera expresión, se puede reescribir así. Como 1 más x, pero aquí x es la potencia y para mi caso la potencia es i teta, más x es la potencia, o sea aquí i teta al cuadrado sobre 2 factorial, más i teta al cubo sobre 3 factorial, y voy a calcular algunos elementos más, i teta a la cuarta sobre 4 factorial, i teta a la quinta sobre 5 factorial, etcétera, etcétera. Voy a calcular estas potencias. Obtengo 1 más i teta más, voy a calcular la potencia de i elevándola al cuadrado, y para ello pues me voy a apoyar de esta parte. Las potencias de i las vamos a calcular así. Recuerda que i equivale a la raíz cuadrada de menos 1. Si tú elevas i a la 1, continúa siendo i. Ahora, si yo elevo i al cuadrado, recuerda que ese i cuadrada, despejándolo de aquí, pasaría a ser menos 1. Si yo quiero calcular i cúbica, a este i cúbica fácilmente lo puedo descomponer como el producto de i cuadrada por i, y si i cuadrada es menos 1 e i elevado a la potencia 1 es i, reescribiendo esto pasaría a ser menos i. Y si yo quiero calcular i cuarta, lo puedo descomponer como i cuadrada por i cuadrada, pero eso vendría a ser equivalente a menos 1 por menos 1, es decir, 1. Esos cuatro valores que tenemos acá se van a repetir cada cuatro ciclos, o sea que si yo calculo ahorita i quinta, se va a empezar a repetir este valor. Así que tomando esto en consideración, pues procedo a calcular. Tendríamos entonces que i cuadrada es menos 1, o sea que aquí pasarías a obtener menos teta cuadrada sobre 2 factorial. Aquí i cúbica sería menos i, o sea que obtendrías menos, vamos a tener teta cúbica por i. De una vez vamos inclusive aquí a acomodar esto para que tome la forma que estamos requiriendo. Voy a acomodarlo y decíamos que como aquí estoy elevando al cuadrado, pues i cuadrada pasó a ser menos 1 y de ahí que quede menos teta cuadrada sobre 2 factorial. Aquí entonces tenemos 3 factorial, elevo aquí, e i cuarta dijimos pasaría a ser 1, por teta a la cuarta sería teta cuarta sobre 4 factorial, y deseamos que se empiecen a repetir los ciclos. De hecho lo hace porque i quinta, lo voy a poner aquí abajito, sería lo mismo que tener i cuarta por i, pero ¿cuál es la potencia de i a la cuarta? El resultado de esa potencia es 1, y de i elevado a la 1 es i, y otra vez obtienes i. Se empezó a repetir el ciclo. Así que esto sería teta elevado a la quinta por i sobre 5 factorial, y así sucesivamente. Voy a separar esto de la siguiente manera, voy a agrupar todas las partes reales y todas las partes imaginarias les voy a dejar aparte, así que tomando en consideración esto pues voy a agrupar, lo voy a cambiar de color, voy a agrupar este que es parte real, parte real y parte real. De acuerdo con lo que tengo aquí voy voy a tener 1 menos teta cuadrada sobre 2 factorial, más teta cuarta sobre 4 factorial, y así sucesivamente. Todo esto más, agrupo los términos que quedan, que vendrían a ser teta, todo esto menos teta cúbica sobre 3 factorial, y todo esto más teta quinta sobre 5 factorial, y todo lo voy a factorizar con i. Y recuerda que esto continúa, entonces voy a dejar puntos suspensivos para que esto quede como menos punto 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 i. Y ya tenemos esto de aquí. Si tú observas esta parte que quedó acá, se parece a la representación que tienes aquí. De hecho, este signo que estoy colocando acá no sería positivo, en realidad pasaría a ser negativo si tú calculas algunos términos más, lo voy a dejar así, para que se parezca todavía más. La única cosa diferente es que aquí el argumento es x y aquí vendría a ser teta, es el que tienes aquí x y x, y entonces esto podría reescribirse como coseno de teta. Ahora ve esta parte de acá, si tú la comparas a esta con esta de acá, pues vas a observar que son muy similares, lo único que cambia es la variable con la que están representando el argumento. Aquí es x y aquí es teta. Por lo tanto, esto se podría reescribir como el seno de teta i. De hecho, aquí también vamos a hacer la corrección, porque la potencia, decíamos, se van repitiendo cada cuatro ciclos, o sea que si esta es positiva, la siguiente sería negativa. Así que de una vez corrijo acá también, esto vendría a ser negativo, para que no vaya quedando duda. Y acabamos de demostrar la propiedad que necesitábamos. En efecto, vamos a tener acá, e a la i teta es equivalente al coseno de teta más el seno de teta i. Ya tenemos demostrada la identidad de Euler. Bueno, a esta es a la que tú vas a utilizar para generar la forma polar. ¿Y cómo la voy a generar? Bueno, me regreso a la diapositiva anterior. Recordemos que nosotros partimos de esta idea. Bueno, de acuerdo con lo que yo observo aquí, si alfa equivale a esto y beta equivale a esto de acá, pues z tendría que ser equivalente a r coseno de teta más r seno de teta i. Si tú factorizas con r, lo que tendrías es r que multiplica a coseno de teta más r, factorizamos a r, o sea que aquí quedaría seno de teta, y aquí i. Pero de lo que acabamos de demostrar, todo esto de acá equivale a la identidad de Euler, de tal manera que esto se puede reescribir como r por e a la i teta. Y esto que tienes aquí es lo que nosotros llamamos la forma polar del número complejo. Cabe mencionar que también en el caso de la identidad de Euler, aunque aquí trabajamos con el argumento teta, también se puede tener el caso de menos teta. O sea que si yo tengo, por ejemplo, e a la menos i teta, esto pasaría a ser el coseno de menos teta más i seno de menos teta. Pero pues recordemos por ahí que estas son funciones pares e impares respectivamente, o sea que esto pasaría a ser coseno de teta menos i seno de teta. O sea que también puede ser que el argumento cumpla con esta forma de acá. Pero nosotros utilizamos en esta parte de la demostración a esta versión por el planteamiento que hicimos en esta parte. Vamos a proceder a ver ejemplos para pasar de un sistema a otro, o mejor dicho, de una representación a otra. En el ejemplo 6 se nos pide determinar las formas polares de los siguientes números complejos. Bueno, recordando lo que acabamos de mencionar, para poder hacer la transformación, voy a requerir llevarlo a la forma r por e a la i teta. Así que vamos a proceder. En otras palabras, lo que requiero es conocer el argumento y el módulo del complejo. Así que, por ejemplo, si aquí z es igual a 1, el módulo de z también es 1, porque aquí no tienes parte imaginaria, y si tú lo calculas, pues tendrías la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, y 0 al cuadrado, que es 0, es decir, raíz cuadrada de 1, o sea, 1. Ahora, ¿cuánto vale su argumento? Bueno, si tú lo ubicas en el plano, sobre el eje real estarías colocándote en este punto de acá. Aquí estaría la unidad y aquí estaría tu número complejo. Pero el ángulo que vamos a medir, recuerda que es a partir de lo que es el eje real y hacia la recta que representa tu módulo. Sin embargo, como estamos sobre el mismo eje real, aquí teta vale 0, por lo que la representación en forma polar sería 1 por e a la i por 0, es decir, 0, pero todo número elevado a la 0 es 1, por 1, 1. Así que la representación en forma polar de este número es la misma, vuelve a ser la unidad. Veamos el segundo ejemplo. Tengo aquí al número complejo menos 1, no tiene tampoco parte imaginaria y su módulo vuelve a ser en este caso igual a la raíz cuadrada de 1 más 0, es decir, otra vez 1. Pero lo que sí se modifica es el valor de teta, porque ahora te estarías colocando por ejemplo aquí, supongamos que aquí esté menos 1, tú ubicaste aquí. Y el ángulo que se mide a partir de este eje real hacia esta parte es media vuelta, o sea, equivale a pi, 180 grados. Por lo tanto, sustituyendo, z será igual a 1, que es el valor del módulo por e a la i por pi, es decir, z es equivalente a e a la pi por i. Y aquí está el resultado. Voy con el tercer ejemplo. Tengo aquí el número complejo z igual a i, y de acuerdo con esto pues voy a calcular su módulo. Nuevamente sucede algo similar a los casos anteriores, por lo tanto, esto vuelve a ser raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado que te vuelve a arrojar 1. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el valor del argumento? Bueno, ya que no tenemos parte real y únicamente tenemos parte imaginaria, yo lo estaría colocando aquí. Y midiendo a partir de lo que es el eje real hacia esta parte, tendríamos un ángulo de 90 grados, o lo que es equivalente a pi medios. Por lo tanto, la representación de este número complejo en su forma polar pasaría a ser 1, que es el módulo, ya no lo vamos a colocar, por e elevado a la i por teta, es decir, pi medios i. Y ya tenemos aquí su representación. Vamos con otros tres ejemplos. Tenemos ahora estos números complejos, vamos con ejemplo 4. Para este ejemplo, z es igual a 1 más i. Voy a calcular el módulo de z, raíz cuadrada de 1, que al cuadrado es 1, de z también es 1, y obtenemos como resultado raíz cuadrada de 2. Ahora vamos a proceder a calcular su argumento. Si yo lo coloco en el plano de Argan, voy a observar que este número complejo se está ubicando en el primer cuadrante. Vamos a suponer que aquí sea 1, una unidad sobre el eje real, una unidad sobre el eje imaginario, y me estoy colocando en este lugar. Así que el teta que tú quieres calcular vendría a ser este de acá. Proyectamos esta parte y esta de acá, y recuerda que esto es alfa y que esto es beta. Ambos son iguales a 1. Por lo tanto, teta sería equivalente al arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, el arco tangente de 1, pero ese es equivalente a pi cuartos. Y ya tenemos el resultado para lo que es el argumento. Ahora vamos a proceder a sustituir en la forma polar. Esto pasaría a ser raíz cuadrada de 2 por e, a la y teta, pero como teta vale pi cuartos, obtienes pi cuartos de i. Y ya tienes este resultado. Siguiente ejemplo. Nuestro número complejo es este de acá, menos 1 menos raíz cuadrada de 3i. Calculo el módulo de z y obtengo raíz cuadrada de menos 1 que al cuadrado es 1, menos raíz de 3 que al cuadrado se hace 3, 3 más 1 es 4 y raíz cuadrada de 4 es 2. Ahora ubico para conocer cuál es el valor de nuestro argumento. Bueno, el valor del argumento lo voy a calcular basándome en que la posición de este complejo es en el cuadrante 3, porque si yo observo me desplazo una unidad hacia la izquierda sobre el eje real y menos raíz de 3 hacia abajo, o sea que digamos estaría colocado en esta parte. Si yo proyecto, recuerda que esto es beta, aquí es menos raíz de 3 y que esto es alfa, es menos 1. Si tú aplicas en este momento la fórmula para calcular este ángulo, lo que tú estarías calculando no sería teta, vamos a llamarlo a este ángulo gamma. Si yo calculo a gamma, esto pasaría a ser el arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea de menos raíz de 3 sobre menos 1. Y haciendo operaciones, pues esto pasaría a ser equivalente a pi tercios. Ahí está el valor para gamma, pero decíamos es este ángulo de acá. Sin embargo, a ti te interesa este ángulo de aquí. Bueno, por la posición que tiene, recuerda lo que vimos en videos anteriores, esto vendría a ser menos pi, toda esta media vuelta. Y si toda esta media vuelta es menos pi, para calcular a teta, que es el que te interesa, tendrías que hacer menos pi, más el ángulo que acabas de obtener, que aquí es pi tercios. Y hago operaciones y obtengo como resultado menos 2 pi tercios. Ya tienes el dato que necesitas y por lo tanto en su forma polar ese número complejo pasa a ser 2 por e a la menos 2 pi tercios y ya está. Vamos a corregir esta parte. lo colocamos como 2 pi tercios. Y finalmente tengo este número complejo. Voy a proceder a calcular. Nuevamente vamos a hacer z igual a menos 2 más 7i. Calculamos el módulo de z. Módulo de z es raíz cuadrada de 4 más 49, lo que será equivalente a la raíz cuadrada de 53. Y ahora pues vamos a proceder a calcular el argumento de lo que es nuestro número complejo y lo voy a ubicar. Ahora estaría en el segundo cuadrante. Me ubico acá, esto es menos 2, supongamos que aquí es 7 y tienes este de acá. O sea que vamos a calcular este ángulo de aquí. Este es el que te interesa, es el teta, que es de interés. Para que yo lo pueda calcular lo voy a hacer así. Voy a sacar primero el ángulo que está aquí. Esto de aquí abajo mide menos 2 y esto de acá 7. Aplico, voy a decir que es el ángulo gama y eso sería arco tangente del cateto opuesto que es 7 sobre el adyacente, que es menos 2. Si tú metes esto a tu calculadora te va a dar como resultado menos 1.2925. Pero decíamos que sería este ángulo de aquí, aquí lo que te interesa es teta. Entonces para poder calcular a teta lo que vas a hacer es restar, recuerda, toda esta media vuelta es pi, son 180 grados, o sea que vas a hacer pi menos este ángulo de acá, o sea 1.2925. Y haciendo ya las operaciones correspondientes, pues tendrías a obtener como resultado final aproximadamente 1.8491. Y ya tenemos el resultado. Ahora voy a llevarlo entonces a su forma polar. Z sería igual a la raíz cuadrada de 53 por e a elevado a la 1.8491i. Y ya tenemos el resultado. De esta manera nosotros hemos transformado a todos estos números complejos de la forma binómica a la forma polar. Por este video es todo. En el siguiente vamos a empezar a estudiar cuáles son o cómo puedo calcular las potencias y raíces de números complejos. En la caja de descripción de este video va a haber un enlace para que ustedes se dirijan a una hoja de ejercicios que deben realizar como práctica. Recuerden que el día lunes en su horario de clase tenemos una sesión en vivo para tratar las dudas que tengan de la hoja de ejercicios anterior, de todos los temas que se han visto a lo largo de la semana y de la nueva hoja de ejercicios que les voy a dejar. La sesión va a ser en vivo y con micrófonos activados para que vayamos haciendo preguntas y veamos si ustedes ya están al día con el material que hasta el momento hemos enviado.